Ya se vendrá entonces el próximo partido. Sergio, como tú lo decías, vino tinto ante Leones Negros en esta jornada de Superliga Amatero. Muy bien, es una escuadra de ciudadanos venezolanos que viven obviamente en la ciudad de Guayaquil, en nuestro querido país, y ya va a ser el sorteo respectivo. Bueno, su gran amigo será el árbitro, ¿no? Hoy está Bayron Moreno, la figura que está como delantero y capitán. Oiga, parece... Cuerpo ropero, así lo conocen los amigos, así lo le dicen en el equipo, pero ahí donde lo ve, tiene tremenda velocidad y fuerza. Es uno de los más destacados que tiene el equipo de Leones Negros y también es uno de los goleadores de este presente campeonato. Muy bien, vamos con las alineaciones de inmediato. En el equipo de vino tinto va Moreira con el número uno, defensa Flores con el noventa y nueve, Díaz con el dieciocho, Cárdenas cinco, Moreira cuatro, Ramos treinta, Camacho setenta y uno, Tortolero diecinueve, Naranjo once, Plaza diez, y Mosquera con el número cien. Mientras que el cuadro de Leones Negros con Aguirre, García, Mina, Mendieta, Rodríguez, Quiñones, León, Valencia, Villarreal, Gómez, Nazareno, es entonces el equipo de Leones Negros, ya se viene el partido. Estamos ya para el inicio de la contienda futbolística, que figura la de el número noventa y nueve, ¿ah? Cuerpo ropero. Acuerdo más o menos de esa foto de Ronaldo Nazario de Lima, que se le ve bastante pronunciado. El abdomen, el saque será a favor del equipo Vino Tinto y ya inicia el compromiso. Está Rodondo en esférico, Leones Negros frente al equipo de Vino Tinto. Maneja la pelota entonces el cuadro de Ciudadanos Venezolanos. Apareciendo por la izquierda está Moreira. Ahora levanta la pelota larga, en esta ocasión, Gregor y Plaza contrarresta para el cuadro de Leones Negros. García, llega un remate peligrosísimo, avisando ya la portería del equipo de Leones Negros. Queriendo sorprender, Gregor y Plaza se convierte en el saque de portería que favorece a Leones Negros. La primera incursión en ofensiva, queriendo causar agravios a portería contra el equipo Vino Tinto. Sí, exacto. Acá vemos la jugada y precisamente es el equipo de Vino Tinto quien termina teniendo la primera situación de peligro. Intentaban sorprender, Tomalmar salió al portero. En todo caso, el remate fue bastante alto, no se terminó acercando, pero ya la primera de peligro la puso la selección Vino Tinto. Muy bien. Ahora hay servicio lateral que favorece al equipo de Leones Negros. Llegaba por la derecha Jonathan Rodríguez. La pelota se escapa otra vez al servicio de banda. Por el sector izquierdo viene Luis Moreira. Llega para defender en el equipo de Leones Negros. El jugador Víctor Quiñones. Nuevo lateral para el equipo de Leones Negros. Jugaba hacia atrás. Quiñones errando el pase ahí lateral a favor del cuadro Vino Tinto. Luis Moreira se volvía de primera. El jugador Tortolero. Nuevamente está defendiendo entonces la gente de Leones Negros. Hay servicio desde el costado izquierdo. Hay lateral para el cuadro Vino Tinto. Para el cuadro Llanero. Ya viene entonces Luis Moreira. Saca de manos. No puede Tortolero. Insiste Moreira por la izquierda. Le van cayendo para presionarlo. El jugador Mariano Valencia otra vez. Viene con todo. William Gómez. Le mete pique Gómez. Sigue, protege la pelota y quítale la pelota. Quítale el esférico a Gómez. Al ropero. Se metió al área. Se le escapó. Se le escapó la cancha. Creo que sí se le terminó el terreno. Al número 99. Será saque de portería por el equipo Vino Tinto, Sergio. Sí, yo te decía. Tremenda velocidad la que tiene el número 99. William Gómez. Que es un referente. Es el capitán de Leones Negros. De paso también es uno de los goleadores que tiene este torneo. La velocidad. La potencia. La fuerza. Porque es difícil de quitarle la pelota. La sabe proteger bien. Y eso es una de las cosas que todavía algunos equipos no terminan descifrándolo. Cuando te adelanta el balón es sumamente difícil de pararlo. Preferible te lo terminen haciendo falta. Me vas a acordar ya en el fútbol profesional a Roberto Ordóñez. Que se le hace complicado a cualquier defensa siempre detenerlo. Y ya los jugadores conocen de las características, de la habilidad de su compañero. Y lo que hacen es tratar de explotar las mismas. A lo que sí. Ya tres minutos de partido. Hay goles todavía en el encuentro. En el marco de la Superliga Amateur. Por la pantalla de UCSG Televisión. Pareja Mariano Valencia por la zurda. Distribuye el pelota a ras de piso con Daniel Villarreal. Corto a su vez. Ya combinaba con el jugador Jerry Lucín. Quiere combinar hacia la zurda. Logra hacerlo. Con Mariano Valencia. Arremata. Golazo. Gol. De Leones Negros, señoras y señores. El remate fortísimo de pierna derecha. Poniendo la primera del partido de inmediato. Yormann Nazareno. Castigando a portería de Moreira. Ya sabe el marcador. Uno Leones Negros, cero minutitos. Este gol es fácil de comentar en este sentido. Porque la imagen lo termina diciendo absolutamente todo. La habilidad de parte de Yormann Nazareno. Para hacer la diagonal. Quedar perfilado para meter el derechazo. Qué zapatazo el que le termina pegando. Y muy poco que hacer para el portero de la Vinotinto. Para Moreira. Poco en cuanto a la reacción. Lo que hace es lanzarse. Y hasta un poco embelleciendo también la jugada. Pero en todo caso la habilidad, la virtud de Yormann Nazareno. Para poner el uno por cero. Y se viene otra vez Leones Negros. Y ahora atención nuevamente. Yormann Nazareno. Gol. De Leones Negros. Pero qué licencia. Pero qué permiso. Qué apertura para Yormann Nazareno. Ingresó como Pedro por su casa. Al área Vinotinta. Y es el segundo. Dos para Leones Negros. Cero para la Vinotinto. Está intratable esta vez Yormann Nazareno. El número 80 de Leones Negros. Que con su velocidad la sabe explotar. Le gana las espaldas a la defensa de Vinotinto. Y luego ante la salida del portero. Termina definiendo otra vez con pierna derecha. Arras de piso. Complicándolo al portero Moreira. Y ya dos por cero. Minuto cinco. No sé si estamos muy lejanos para escoger una figura del partido. Pero este Nazareno está haciendo todos los puntos. Para que los podamos seleccionar desde temprano. Como la figura de este partido. De hecho, el gol debe estar dentro de los mejores. En esta fecha cuarta de la Superliga Mateus. Sin duda. Esperaremos entonces por algunos goles más. Si es que el partido sigue así. Para Leones Negros. Hay tiro libre. Hay lanzamiento para el equipo. De los ciudadanos venezolanos. Viene Camacho para el cobro. Llega. Levanta el centro de pierna. Zurda. Defiende de inmediato Jorge García por el equipo de Leones Negros. Se va perdiendo hacia el lateral. Esa pelota. Hay servicio de vanos. Que favorece a la representación de Vinotinto. Lo hace de inmediato el jugador Moreira. Ya defiende la pelota del equipo de Leones Negros. Y luego combina por la zurda Gregory Plaza. Enfrentando a dos jugadores que lo marcan. Se quería apoyar con el jugador Joffrey Ramos. Sin embargo, no pudo. Ramos que rescata. A ver si llega el remate. Defiende. Víctor Quiñones. Ya que remate tibio, débil. Quedó bastante lejos de la portería de Don Freddy Aguirre. Será saque de portería para Leones Negros. Ya casi siete minutos. Cumple entonces los siete minutos del partido. Dos a cero gana Leones Negros. ¿El que combina? Es Jorge García. Juega hacia el extremo zurdo. Fragmina. Llega Mina. Quiere a Richard Mendieta. Se aproxima por la banda zurda. Retrocede ahora Víctor Quiñones. Daniel Villarreal. Ya logra jugar hacia el fondo de la saga. Nuevamente con Jorge García. Richard Mendieta se divierte con el enférico. Le quito Leones Negros. Y ahora sí avanza hacia campo contrario. Pica. Pica y llega William Gómez. Gómez es ropero. Le dicen Gómez. Qué habilidad este hombre. Gómez se saca al arquero. Le pegó. Golazo. De ropero Gómez. Leones Negros. Goleando a los Vinotintos. Qué habilidad este hombre. Qué barrio. Me lo decían y no lo creía. Pero ahora ya lo creo. Se sacó la marca con facilidad del defensor. Usted lo puede ver en la repetición. Lo sacó a pasear al portero. Y remató con certeza para poder la tercera serie. No es por nada. Pero la verdad es que termina siendo impresionante. La forma en que le termina ganando toda la defensa. Pese a la barriga pronunciada que tiene. Pese al apodo que le pone. No deja de tener estabilidad. De ser rápido. De tener un cambio de ritmo también. Porque cuando ve que ya tiene la marca encima del defensor. Del último central. Lo que hace es picar la pelota. Y cuando pica la pelota luego quiebra con la cintura. Eso es impresionante. Y de paso la definición con su pierna más arriba de la derecha. No deja de ser otro bonito gol. 3 por 0. Me cuesta creer que la de Notinto esté cayendo goleada de esta forma. Este Leones Negros que en la fecha pasada le metieron 5. Sorprendentemente. Porque había sido un equipo bastante regular. Parece ser que ahora se quieren cobrar la revancha. Y sobre todo mejorar en su gol de diferencia. Muy bien. Leones Negros en dominio de la pelota. Víctor Quiñones. Fragmina. Viene Richard Mendienta por la zurda. Quiere Jormann Nazareno. Pase corto de inmediato con Víctor Quiñones. Buena combinación. Juega bien este equipo. Juega bien este equipo de Leones Negros. Ya casi 10 minutos del partido. 3 a 0 golea. Acude a la cita con el efénico. Jorge García. Se apoya en Fragmina. Ya participa también en la jugada. Víctor Quiñones. Daniel Villarreal juega atrás Mariano Valencia. Hacia un pequeño amangue. Víctor Quiñones abre hacia el costado derecho. Jonathan Rodríguez. Jorge García pone a circular la pelota a placer a su gusto. El equipo de Leones Negros está ganando con comodidad. Llega Víctor Quiñones. De inmediato se mostraba el jugador Fragmina. Adelante Daniel Villarreal. Se aproxima a campo contrario Villarreal. Pone el pase perfecto para Richard Mendieta. Y en el centro. Y despeja de inmediato el jugador Leonardo Díaz. Por el equipo de Minotinto. La desciende con su botín derecho. Jofre Ramos. Con remate que llega a portería del señor Moreira. Ya va a arreglarse entonces el compromiso. El servicio para que salga Leonardo Díaz. El zaguero del equipo. Vinotinto. Hace un cambio largo hacia el costado zurdo. A ver si llega a su compañero Lucho Moreira. Se le fue. Se le fue. No estuvo. Domingo exitoso de la pelota. Gregory Plaza de igual manera. A la hora de disputar el balón. A ver. Decía que había falta Don Bailo Moreira. Sí señor. Existió la infracción. Y vemos la repetición de remate. Tiene que controló sin problemas el portero Moreira del equipo llanero. Sí. Yo me cuesta creer que también el Minotinto tenga este rendimiento. Creo que le faltan algunos defensores principales. No sé si habrán llegado tarde. O si no hayan podido estar. Ahora sí con este jugador que ingresó. Él es uno de los titulares por ejemplo. Pero ya con una diferencia de 3 por 0. Va a ser un partido sumamente difícil de poderlo sacar adelante. Yo la verdad que cuidaría es que no me metan más goles. Que la derrota no sea tan amplia como la ventaja ya se lo tiene. Pero a falta de tantos minutos. La verdad que esto parece que va a aumentar a favor de Leones Negros. Doménica Rodríguez. Hubo variantes en el equipo de Vino Tinto. Le escuchamos. Así es. Primer cambio para Vino Tinto. Salió el jugador Luis Moreira con el número 4. Ingresó Leonardo Silva con el número 8. Gol de Leones Negros. Cuarto gol, señoras y señores. Esto ya es goleada. Es paliza. Ingresando siempre, pero siempre a campo contrario. Jormann Nazareno. El verdugo de los venezolanos. 4 a 0. Leones Negros. Vino Tinto, Sergio. Hay que mandarlo de visita a Venezuela. Jormann Nazareno. Porque realmente está siendo el verdugo de este equipo. Que juega acá en Guayaquil. Qué buen remate. Ahora, con pierna derecha, tomando un pase de la muerte de uno de sus compañeros. Me parece que había sido de Daniel Villarreal el que colocaba, el que lo habilitaba. Pero en todo caso, muy buena definición al ángulo superior izquierdo del portero Moreira. Nada que hacer, simplemente un golazo que esta vez confirma ya el cuarto gol a favor de los Leones Negros. Doménica, por favor, para que nos confirme, para que nos ratifique la variante en el equipo de Vino Tinto, por favor. Así es, confirmo la variante en Vino Tinto. Salió el jugador Luis Moreira con el número 4. Ingresó Leonardo Silva con el número 8. Leonardo Silva con el 8, entonces es la variante en el equipo de Vino Tinto. Muy bien, ahí está. Ya 13 minutos del partido, 4 a 0. Y cuántos más se vendrán, ¿ah? Y cuántos más se vendrán por parte del equipo de Leones Negros. Avanza por la izquierda ahora Richard Mendieta. Recibe el jugador Jormann Nazareno. Quiere rematar la portería. El balón en el área. Engancha. Definición. Gol. Gol. De Leones Negros. No hay quinto malo, señoras y señores. El verdugo. El verdugo, Jormann Nazareno. 5 a 0, señoras y señores. París a los venezolanos, mi estimado Sergio. Bueno, y poco también que decir en este aspecto. Ya es el cuarto gol en su cuenta personal. Ya no hay que buscar figura del partido. Ya es este minuto 13. El primer tiempo lo tenemos seleccionado. Miren la forma en cómo termina librando a sus rivales. La buena combinación también con Gómez. Y acá definiendo con pierna derecha. Luego de sacarse la marca del último defensor. Muy bien por Nazareno. Bien por Leones Negros. Han salido con hambre los leones. Y están que se comen a los vinotindos. Correcto. Ya va jugándola. Leones Negros. Maneja la pelota por la zurda. Richard Mendieta. Levanta Villarreal. Largo el pase. Otra vez. Viene la sexta. Viene la sexta. Que sí. Gol. 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 De Leones Negros. Mariano Valencia. En esta ocasión sobrándose. Llegando al área contraria. Levando la prota sobre el arquero. Y consumando la sexta anotación del partido. La sexta para Leones Negros. Esto ya es una goleada sin nombre. Mi estimado Sergio. Media canasta. Media docena. Sí, ya no tiene nombre esta jugada. Bueno, en esta oportunidad termina siendo el número 31. Es Mariano Valencia. El que termina llegando por el costado derecho. Hace la diagonal. Se adelanta a la salida del portero de Moregri al avionotinto. Y ya luego de sacárselo de encima. Pues termina definiendo con un golpe de cabeza. Y la diferencia son de seis goles. Creo que ya no encuentran explicación. Los ánimos están por los suelos de parte de la avionotinto. Los leones han cogido de almuerzo al conjunto venezolano. Doménica Rodríguez. Nuestra compañera parte baja. Nos informa la variante que se acaba de realizar en el equipo de avionotinto. La escuchamos. Segunda variante para avionotinto. Salió el jugador Dani Naranjo con el número 11. Ingresó Daniel Lugo con el número 23. Muy bien. Lugo a la cancha entonces. Por el número 23. Veremos cuánto puede aportar. Y a estas alturas un 6 a 0 es realmente complicado. Quedó golpeado un jugador del equipo vinotinto. Está paralizado por ahora el encuentro. Está apoyando a uno de sus compañeros. No va a poder seguir. No va a poder seguir uno de sus compañeros de equipo. Está haciendo la señal para que finalmente se realice la variante. Es Leonardo Silva y él ingresó al cambio. Sí, habían regresado hace poquitos minutos. Nada más le decía que era uno de los laterales o de los defensores titulares. Una lástima que se vaya del partido tan temprano con tan poco tiempo también de juego. Y sobre todo con esta diferencia de 6 por 0 que parece ser que cada minuto es un peligro para la avionotinto. Cada minuto se convierte en un calvario. Y sobre todo que vamos todavía con un tiempo completo que falta por jugar. Yo creo que este marcador va a aumentar si no baja el ritmo el equipo de León. Viene Jonathan Rodríguez, el cobro del tiro libre. Por poco y gol en propia puerta impactó en el parante derecho de la portería del señor Moreira. Muy bien. A esta hora provoca un delicioso encebollado. ¿Y qué más que el encebollado cuarto de libra? El mejor encebollado de Guayaquil disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches, apanados y bollos y especialidades en mariscos. Visítanos en todos nuestros locales. Alborada, Albo Centro 5, Diagonal, Apiveca. Atención las 24 horas. Guayacanes, Avenida Isidro Ayura, del lado de la gasolinera Terpel. Albonor, frente a la gasolinera Terpel, en la Avenida Isidro Ayura. Y en las orquídeas, en la Avenida Francisco de Orellana, diagonal a Redondel y frente al UPC del parque. Haz tu pedido a domicilio al 09808-75-177. Avanza, ataca, Leones Negros llega al centro de Mendieta a las manos de Moreira. Atrás por el cancerbero de la representación de Ciudadanos Venezolanos. Como se dice, el equipo vino tinto, jugando a ras de piso. De inmediato aparecía Jofre Ramos. Ya protege el balón Jorge García. Aparece su portero, Freddy Aguirre. Que prácticamente ha pasado de vacaciones. De vacaciones el hombre no lo ha nombrado para nada. El portero de Leones Negros. Y se escapa Richard Mendieta por la izquierda. Acude a Frank Mina. Ya combina Víctor Quiñones. Jorge García. Ya acompañaba de igual manera Jonathan Rodríguez por el sector derecho. Recibe en el centro del campo. Daniel Villarreal. Pase largo. Intentaba Jormann Nazareno. Anticipa el portero. Moreira. La vas adiando a Leonardo Díaz. Viene Jofre Ramos. Ya se muestra Tortolero entonces. Bloqueando por la derecha. Muy bien Jonathan Rodríguez. Y ahora el pase a profundidad. Querían buscarlo al ropero Gómez. Pero atento cerraba la saga del equipo vino tinto. Recupera con facilidad Mariano Valencia. Víctor Quiñones. Nuevamente Víctor Filtraba. Combina por el centro. Ahora Jormann Nazareno. Fragmina. Richard Mendieta. Toca y toca la pelota el equipo de Leones Negros. Se divierte con el esfénico. Miren Jormann Nazareno. Recibida de Richard Mendieta. Otra vez Nazareno. Ahora le pide Víctor Quiñones. Daniel Villarreal. Se toma confianza. A base de los metros más con el esfénico. Filtra. Recibe. Ahora Mariano Valencia. Si puede rematar desde ahí. Valencia se metió al área. Sigue, sigue en zona de candela. No persigue. El jugador Silva. Pero ya no pudo. Mariano Valencia Silva le quedó. No puede. No puede. Imposible. Leonardo Silva. Está ya cojeando en el terreno. No puede avanzar. No puede seguir en el partido. Tendrá que regresar la variante. El director técnico del equipo. Vinotinto. Vinotinto sigue en el área. Sigue en el área propia. Caído. El número 8 del equipo de Ciudadanos Venezolanos. Y ahora ataca Vinotinto. Intentaba causar daño. Gregory Plaza. Jugando por la izquierda. En esta ocasión ya. El jugador Moreno. Se va. Se va desviado. Muy lejos de la portería de Freddy Aguirre. Es saque a favor de Leones Negros, Sergio. Bueno, lo más sano es que para el equipo de Vinotinto termine el primer tiempo. Acá lo vemos a Silva, ¿no? Sí, señor. Silva no puede. Se dificulta. Ya más por un amor propio. La camiseta. Intenta quedarse. Pero físicamente ya no está apto para el partido. Mucho menos para la velocidad que imprimen. Y ya está. También el equipo de Leones Negros a un paso bastante moderado. Ya no le imprimen la misma velocidad porque ya tienen una diferencia bastante alta. Y ahora se viene el ropero. Se viene el ropero Gómez. Ingresó al área. Pase atrás. Gol. Gol. De Leones Negros, Daniel Villarreal. Lo único que hizo fue empujar esa pelota al fondo de los piolines. Medio gol. Es de ropero Gómez. Corrió por la derecha. Apiló rivales. Y la puso en bandeja de plata para que se ponga el séptimo gol. Sí, señor. Séptimo gol. Siete para Leones Negros. Cero para la Vinotinto. Sí, bueno. Bueno, como dice Pancho, la mitad del gol fue de parte de Willan Gómez. Él termina diciendo, corro, no corro. Pasaron algunos segundos. Se decidió correr y lo termina ganando la pelota. No deja que se pierda para la última línea. Hace la diagonal. Gana la línea de fondo. Y el pase de la muerte es atrás porque ya lo veía venir al número diez de Leones Negros a Daniel Villarreal. Que es fácil, con una claridad y tranquilidad, pues sin ningún tipo de marca o presión. Convierte la séptima del partido. Ya sáqueselo de los dientes porque los Leones se lo han devorado a los Vinotintos. Tenemos información desde parte baja. Mi estimada Doménica Rodríguez. Lamentablemente, Leonardo Silva no podrá seguir. Así es, el jugador que recién había entrado al cambio, Leonardo Silva, sale lesionado del campo de juego en su rodilla derecha. Ingresa por él John Moreno con el número diecisiete. Diecisiete entonces para John Moreno. Es la variante que realiza el equipo venezolano. Viene Richard Mendieta, Daniel Villarreal. Ya está quitando Flores por la derecha. Transita, pisa campo contrario. El pase por bajo, equivoco totalmente. Llega Frank Mina para quedarse con la pelota. Llega Freddy Aguirre ahora. Recibe por la derecha Jorge García. Y el señor Bayron Moreno dice que se acabó, terminó, culminó, ha fenecido el partido en su primer tiempo en la Superliga Amateur. Siete, Leones Negros. Cero, Vinotintos por la pantalla de UCSG Televisión. Sergio Basal. Bueno, y en definitiva creo que la libreta de Bayron y también de todos nosotros debe estar copada de tantos goles. Son siete los que le ha tocado cantar a Francisco. En su gran mayoría, cuatro han sido de parte de Gorman Nazareno. Uno que tuvo William Gómez. El otro fue Daniel Villarreal. Y finalmente el de Mariano Valencia, el número 31 de Leones Negros. Siete, hoy los Leones están intratables y el que le pasa factura es a la Vinotintos. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más de la Superliga Amateur por UCSG Televisión. Comenzamos con más de la Superliga Amateur por UCSG Televisión en el entretiempo de este partido que ha sido una verdadera paliza por parte de Leones Negros ante el equipo Vinotinto. Tenemos un resumen creo que bastante extenso, mi estimado Sergio, hay mucho que conversar. Sí, exacto. Tenemos mucho que conversar hablando de los goles que han hecho en este partido. Si pedíamos goles, si pedíamos emociones, qué más que tener este compromiso donde siete han sí o sí de Leones Negros. ¿Cómo reaccionar por parte del equipo de Vinotinto ante esta situación tan adversa? Ya son siete, seguramente que el estadio de ánimo no debe ser el mejor, cabeza caliente. Ojalá que no se la pierda, que el partido no se torne distinto a lo que hemos visto en esta oportunidad. Y que en algo se trate de emparejar. Pese a que hay siete goles de diferencia, creo que si Leones Negros, que para mí no está jugando en el total de su nivel, aprieta un poquito más el acelerador, este resultado puede ser mucho mayor y debe de quedar como uno de los históricos de las largas jornadas que hemos tenido en esta Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. Los niveles de respuestas del avión Negros son bastante débiles, tienen jugadores lesionados, hay un arquero que no le ha pasado nada bien y si no me equivoco tampoco debe ser el titular. Pero los que están aprovechando, están disfrutando, se sienten como peces en el agua, son Leones Negros, ¿no? Principalmente el número 80, Jormann Nazareno. Que es el delantero, que muchas veces lo vemos por los extremos, que juega por todo el frente del ataque, flotando la velocidad, pero yo destaco más bien su precisión al momento de definir. No solo de este partido, sino también de otros donde lo hemos podido apreciar en los diferentes encuentros que se ha podido transmitir de esta Superliga Amateur, junto con el de William Gómez, hacen una dupla bastante interesante en el equipo de Leones Negros. Veamos en el segundo tiempo si cambia, si se mantiene, ya se viene el árbitro de Bayron Moreno a la cancha, acá está el papá de Cristian Macías, está del costado izquierdo, está al lado izquierdo de Bayron Moreno. ¿El nombre de Pila le conoce? No me acuerdo el nombre, el nombre, exactamente. Bueno, es conocido del arbitraje. Sí, sí lo conozco. En todo caso, se vienen cambios, ¿no? No van a quitar el pie al acelerador, se vienen tres variantes en el equipo de Leones Negros, no van a darle descanso y no van a bajar la guardia, pese a los siete goles de diferencia que ya se tienen, ¿no? Qué bonito que es entrar en un partido que ya tiene siete goles. Sin duda, Doménica Rodríguez nos ayuda con las variantes de Leones Negros. Adelante, le escuchamos. Así es, tres variantes para Leones Negros. Sale el jugador Jonathan Rodríguez con el número 15, ingresa Freddy Avilés con el número 11. Sale Víctor Quiñones con el número 35, ingresa Kevin Schultz con el número 60. Sale el jugador William Gómez con el número 99, sale David, ingresa David Valencia con el número 40. Gracias. Muy bien. Hasta entonces la variante, las variantes, mejor dicho. Se fue, no sé, William Gómez. Se fue William Gómez. El ropero Gómez hizo lo suyo y ahí no más. El número 40 es David Valencia. David Valencia. Bueno, David Valencia, uno de los, de las variantes. Se mantiene entonces Nazareno. Así es, Jormán Nazareno todavía tiene mucho que dar al partido. Está con el número 60. Salió el 15, ¿no? Jonathan Rodríguez. Así es. Y el que ingresó es Avilés, que tiene el 11. Avilés con el 11. El 11, Avilés. Ahí está otro, otro jugador ofensivo, ¿no? Nadie más. Nadie más. Son las tres variantes. Los tres cambios en el equipo de Leones Negros. Ya le está dando igual más oportunidades a otros jugadores que no tienen mucha actividad. Normalmente en el torneo, un marcador de 7 por 0 se da cabida para aquello. Va a iniciar entonces el segundo tiempo el señor Bayron Moreno. Alista su cronómetro. Su cronómetro dice que ya está. Ya está rodando el esférico en la etapa complementaria en la Superliga Amateur por la pantalla de UCSG Televisión en todo el país. Jugándolo ya el equipo Minotinto con Eric Cárdenas. Apoya Leonardo Díaz. Manda la plata hacia el centro del terreno. Llega Avilés para recuperar la número 5 con el equipo de Leones Negros. Frank Mina avanza. Saca de pierna zurda. Un pase a la banda izquierda. Richard Mendieta. Mi estimada Doménica. Existieron variantes o no en el equipo Minotinto para este segundo tiempo. Así es. Variantes para los dos porteros de ambos equipos. En Leones Negros salió Freddy Aguirre con el número 1. Ingresó Carlos Menéndez con el número 22. En Binotinto salió el arquero Moreira con el número 1. Ingresó Víctor Serrano con el número 12. ¡Gol! ¡De Leones Negros! David Valencia se bautiza en el partido. Recién ingresado en la segunda parte. Y ya pone su gol. ¡Ya pone su gol! ¡Ocho! Para Leones Negros. ¡Cero! Para Binotinto, Sergio. Les dije que si Leones Negros no sacaba de pie el acelerador esta diferencia iba a aumentar. Y pobre Binotinto que ahora sí no tiene nada que hacer. Muy bonito gol. Muy bonita definición. Buen gesto técnico por parte de David Valencia. El 40 también se manda su firma en el partido. Ya son 8 de diferencia. La Binotinto se cae a pedazos. Definitivamente. Ya. Y todavía hay para más. Todavía hay para más. No hay forma de que se acabe el partido ya. Como en el de Barrial cuatro goles y frente a Echao. Tiene que cumplirse los minutos al tiempo. No hay de otra. Defiende ahora Frank Mina. juega atrás el señor Avilés. Domina ahora Valencia. Pase largo a la derecha. Llega al poder del esférico Jormán Nazareno. Ingresa primero Mariano Valencia. Se sacó la marca de dos. Le pegó y gol. Gol. De Leones Negros. Mariano Valencia sacando un latigazo de pierna sur deludiendo a dos hombres en el camino. Y por más que se estiró el portero no pudo llegar. Paulatino suavecito ingresó ese balón al fondo de los piolines. Nueve Leones Negros cero vino tinto que paliza y un día. Sí la verdad que no sé qué ha pasado con la vino tinto. Este debe ser el peor día de su vida y todavía vienen más porque Jormán Nazareno está que destroza la línea defensiva de la vino tinto. Se sacó a uno se sacó al otro y ahora pues termina siendo fue Mariano fue Mariano Valencia el que con pierna izquierda sacó el izquierdazo y muy poco pudo hacer el portero que ha cambiado de parte de la vino tinto pero la diferencia y el resultado cada vez empieza a aumentar más. Se vendrán dos variantes más en Leones Negros se va justo Mariano Valencia así es nos estará avisando ya nuestra estimada Doménica Rodríguez para conocer los revulsivos para conocer los revulsivos Doménica la escuchamos dos cambios más en Leones Negros así es los dos últimos cambios para Leones Negros sale el jugador Jordan Nazareno con el número 80 ingresa David Parrales con el número 3 salió el jugador Mariano Valencia con el número 31 ingresó José Tufiño con el número 51 Muy bien Tufiño entonces y Parrales los dos jugadores que ingresan en el equipo de Leones Negros y nada más van cuatro minutos de la etapa complementaria a ver si cantamos el noveno gol el décimo gol el décimo gol del partido increíble sería viene ahora Jorge García con la pelota Frank Mina tocándose al centro la recibe Avilés ahora se muestra el jugador Parrales por la derecha se divierte con la pelota el hombre del moñito ahora está jugándola de inmediato Frank Mina Richard Mendieta otro merenudo ahora la pelota está atención peligroso llega la décima quería quería lo suyo David Valencia sin embargo no pudo consumar la jugada en aquella ofensiva la sostiene el equipo vino tinto por el centro del campo sin embargo contrarresta Avilés para equipo Leones Negros recibía falta Richard Mendieta se convierte en nuevo tiro libre a favor del equipo de los Leones Negros ya cinco minutos de la etapa complementaria en marco de la Super Liga Amateur Sergio Bastante sevillano sí muy poco que decir por parte del vino tinto ha sido el peor partido que han tenido en este campeonato y en cambio el más brillante en todo sentido de parte de Leones Negros hoy por eso hemos reflejado ese marcador en este partido no creo de todas formas que sea la diferencia real entre un equipo y otro pero hoy como ha estado el día sí termina siendo y todavía nos faltan 20 minutos aproximadamente sí señor se cobra un tiro de gira pero Leones Negros quería gol olímpico pero atento estuvo Víctor Serrano el portero del equipo vino tinto manda el balón a viajar hacia el costado derecho el que se muestra es Flores anticipaba Richard Mendieta la pelota se escapa hacia el lateral servicio de manos para el equipo vino tinto juega con el siluato le dice Don Bayron yo no he ordenado dice el colegiado del partido tiene que jugarse tras la autorización de él fue mal saque o mal saque claro que sí finalmente será un nuevo servicio lateral a favor del equipo ¿por qué pitó? pitó falta pitó falta pitó falta así es estiro libre estiro libre para el equipo vino tinto y viene Flores otra vez por la derecha hace una pequeña gambeta lo va a injetar el jugador Villarreal resbalaba en el camino ya Yofre Ramos la pelota pica viene ahora Parrales llega Parrales peligroso está la décima Parrales está en zona de Candela remató ya adentro esa pelota sí señor gol de Leones Negros Parrales con mucha tranquilidad a placer llegó al área remató a portería de Serrano que no tuvo nada que hacer y son 10 10 goles 10 para Leones Negros 10 para la vino tinto bueno acá hace todo Parrales con la pierna izquierda que desde su llegada para la pelota con la izquierda se acomoda con la izquierda y remata también con la izquierda abajo el palo izquierdo en cambio del portero de la vino tinto son 10 goles y esto no para por parte de Leones Negros y van por más bienes Parrales Parrales la 11 Dios mío la 11 Parrales gol gol de Leones Negros 11 a 0 partido realmente no es básquet es una paliza no es básquet no es tenis no es tenis es fútbol no es ping pong es fútbol es la superliga a bater y vamos a ser sí exacto hace poco ni siquiera gané espacio para comentar el comentario que falta el respeto de Leones Negros pero en todo caso están con hambre los Leones hay jugadores que en cambio no son titulares habitualmente y por esta razón también quieren mostrarse en este tipo de partidos la vergüenza que está pasando la vino tinto es tremenda 11 goles de diferencia ya está constituido en el resultado más abultado de toda esta superliga Mateo pero bueno y se nos complica también con quien nos quedamos porque son varios jugadores que han destacado han hecho algunos goles y toda la cosa si yo creo que ya con una diferencia tan amplia el partido se ha desvirtuado creo que hasta donde fue serio era el 4 por 0 y creo que hasta en ese momento el que manejaba la diferencia era Jormann Nazareno por lo cual no me voy a quitar ese título como jugador del partido me gustó lo que hizo Mariano Valencia también un hombre importante incidente ya se respiró del campo Richard Mendieta ahora la pelota la tiene David Valencia otra vez Parrales quiere Parrales quiere Parrales quiere Parrales quiere Taco dejó y el defensa evita García prácticamente en la línea no deja que ingrese el gol número 2 el equipo Leones Negros la pelota de las manos de Serrano este Parrales también ha ingresado enchufado con todo para que era aniquilar al equipo de los venezolanos serio si exacto entró con ganas no le trataba de quitar la seriedad al partido hay algo positivo también de Leones Negros no se burlan no se mofan del rival lo respetan si tienen oportunidades de gol la hacen no empiezan a la chachara al toquecito no empiezan tampoco a hacer jugadas de lujo tienen mucha seriedad y respeto también por su rival otra vez intentando viene David Valencia está en el área habilitación soltaba el portero Serrano y a segunda instancia se quedó con la pelota levanta el esférico hacia el centro del campo la maneja de manera correcta ya el jugador Frank Mina hace una voltereta hace una maniobra para el huido al hombre que lo está persiguiendo aplica el freno y comina muy bien hacia el centro con el jugador Daniel Villarreal insiste por la izquierda Frank Mina Mina que se saca dos hombres del equipo vino tinto con bastante bastante sutileza con bastante recurso jugándola hacia el centro ya está por el equipo de Leones Negros el jugador Avilés ahora va Avilés pasa a la izquierda con David Valencia a man a Valencia se la arrebata Camacho del equipo venezolano ya va Camacho con la pelota prefiere abrir hacia el costado derecho con Flores pase a profundidad la pelea adelante John Moreno Flores en nueva oportunidad ingresando por el callejón del 10 puede poner una pelota de gol pero defiende la gente de Leones Negros había falta dice Don Baino Moreno se la tiró libre por el equipo de venezolanos ya 11 minutos de la etapa complementaria a ver si por lo menos le sale el honor al equipo de Milotinto si bueno es Gregory Plaza el que no baja los brazos el que todavía tiene un poco más de sangre en la cara se lleva el uno se lleva el otro acá le comenta en la infracción le reclama algo le dice que juegue limpio porque lo termina golpeando un poco con los brazos pero en todo caso tienen esta oportunidad de las pocas ganadas que han tenido de la Milotinto ahora con una jugada de pelota parada muy bien se va a colar entonces un tiro libre precisamente Gregory Plaza es el que tiene esta responsabilidad de cobrar hacia el marco del cancerbero de Leones Negros llega se cobra y se escapa por la última tiza saludando la portería del equipo de Leones Negros increíble señoras y señores 11 a 0 el resultado tal como lo observa usted en el marcador ya observamos la repetición del tiro libre decoraba el jugador Plaza en el equipo vino Tinto la maneja Leones Negros pase largo de pierna derecha viene Valencia está habilitado Valencia primero cancerbero Víctor Serrano quedándose con aquel esférico se la cede a Yofre Ramos va a llegar a la línea que vive del campo de juego profundiza es adelante con John Moreno quería anticipar Parrales ya se muestra Flores está apareciendo por el carril derecho lo inquieta Richard Mendieta le quitaba el esférico con éxito recibe respaldo de Frank Dina toca por bajo ya jugaba de inmediato el jugador Tufiño llegó una shoot que rabona que ejecutó el hombre del equipo de Leones Negros sin embargo no progresó no llegó hacia el campo contrario no se filtró la recupera por la derecha de inmediato el jugador Jorge García va por el centro Avilés toca de inmediato el jugador Tufiño llega para contrarrestar en el equipo venezolano Leonardo Díaz pisa campo ajeno ya va Richard Mendieta por la izquierda como que toca más la pelota y el equipo venezolano sí un poco también porque porque Leones Negros le ha dado la pelota para que intenten reaccionar intenten salir un poco de su campo se volvió un poco más parejo el partido ya el resultado está dado la victoria está consumada por parte de Leones Negros solo es para que pite el final del árbitro pero en todo caso ya ha bajado la intensidad pero si le dan espacio seguramente Leones vuelve a reaparecer en este partido viene otra vez por la izquierda Tufiño pase a profundidad quiere llegar Valencia también Parrales Serrano Víctor Serrano con la pelota juega hacia el centro Llega Yofre Ramos cambiando la derecha con Camacho va Camacho ingresando a territorio de Leones Negros querrá quitarse la richa la bendita permanece Camacho con el balón se pasea por el centro del campo ya llega filtrado el pase en procura de Moreno llega a las manos a las manos del cancerbero del equipo de Leones Negros suelta de inmediato con Parrales jugando hacia atrás llegaba Daniel Villarreal pase largo para Valencia Serrano no se complica la vida dispara hacia un costado hay lateral hay servicio desde la banda derecha que favorece al cuadro de Leones Negros lo hace Parrales recibe ahora Jorge García ya sea presente el jugador el cambio con Mendieta ya va Richard el hombre del moñito al estilo Aguinaga en su época llega por la izquierda para manejar Valencia filtró cerca de la media luna se viene el remate y a las manos de Víctor Serrano que se queda con esa pelota usted quédese con un delicioso encebollado de cuarto de Libra el mejor encebollado de Guayaquil disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches apanados y bollos y además especialidades en mariscos visítanos en todos nuestros locales de Alborada Albo Centro 5 Diagonal Afiveca atención las 24 horas Guayacanes avenida Isidro Ayora del lado de la gasolinera Terpel Albonor frente a la gasolinera Terpel en la avenida Isidro Ayora y en las Orgirias en la avenida Francisco Dorellana Diagonal a Redondel y frente al UPC del parque haz tus pedidos a domicilio al 098 08 75 177 ya en los últimos 10 minutos del partido mi estimado Sergio como que se ha frenado el equipo de Leones Negros si creo que todavía vamos a tener un par de goles más vamos a ver por parte de Leones Negros no sé si Benavino Tinto lo veo muy lejano de la portería más tratan de de tener la pelota en la mitad de la cancha pero en todo caso en todo caso creo que la selección Benavino Tinto tendrá mucho que empezar después de este partido la pelota para el equipo de Benavino Tinto la jugaba Jofre Ramos retrocedía Tortolero marca Parrales Tortolero llega la pelota al área a ver si llega la del descuento y el arquero y el arquero atento para cerrar aquella llegada del equipo venezolano pudo estar la del descuento pero no pudo ser ni siquiera eso se le pudo dar si exacto buena oportunidad buena chance que se termina creando el avionotinto y es finalmente Tortolero el que no puede aprovechar no sé si sin piernas ya bastante disminuido en la parte física pero parece ser que llega con dificultades a la cita con la pelota y le pega ya con el último suspiro y de esa forma pues fue fácil presa para el portero de Lones Negro Leonardo Díaz saca de pierna derecha había existido una falta previa dice el árbitro Bayron Moreno por lo tanto es tiro libre lanzamiento a favor del cuadro llanero lo hace y yo freramos la perdía Camacho ahora aparece Daniel Lugo llega la pelota larga hacia el costado derecho de territorio de Leones Negros la deja salir nada más Don Jorge García por lo tanto es lateral para el equipo que golea 11 a 0 en este partido el marcador más abultado el más amplio desde que inició esta superliga amateur en la señal de UCSG televisión aparece a Richard Mendieta de buen físico este Mendieta aparece corriendo por todos lados el hombre del moñito llega ahora Tufiño devolución para Mendieta se va a lanzar al ataque había falta sobre el hombre sí señor existió infracción tino libre a favor del equipo de Leones Negros que busca el gol 12 del partido Sergio sí esa es la realidad Leones Negros tiene esta oportunidad a través de un tiro libre muy buena la corrida por parte de Villarreal es el que no este no es Villarreal Mendieta 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 es el que corre la pelota y ya sabía que le iban a hacer falta porque el defensor en cambio de Minutinto viene con toda la intención de no jugar la pelota sino más bien de buscar al rival en tal virtud pues Bayron Moreno en la virtud central pues estaba cerca de la acción y termina sancionando el tiro libre a su favor muy bien hay tiro libre entonces el lanzamiento se prepara Villarreal falta un gol de tiro libre aquí no sí son las faltas no hemos tenido goles de tiro libre no lo hemos tenido así es hace falta un gol de tiro libre viene Tufiño viene Tufiño para el cobro terrible muy feo lo de Tufiño lejos del marco del portero serrano ahora saque de arco entonces que favorece al cuadro Minutinto dentro de los últimos cinco minutos del partido la goleada increíble de 11 a 0 llega la pelota por la derecha con Luis Flores quiere entregar hacia el centro con Lugo inquietaba había falta había infracción por parte de David Valencia lo dice Don Bayron Romero tino libre para el equipo vino Tinto buscando insistentemente aunque sea la del honor aunque sea la del descuento Flores Díaz va Díaz lleva y trae el balón hacia una maniobra lo está ayudando en esta ocasión el jugador Tortolero la rescata Villarreal para el equipo Flores Negros la peleaba Valencia viene Parrales y viene Parrales y viene Parrales Parrales para la 12 Valencia Valencia ¡Gol! ¡Gol! de Leones Negros la docela completa la docela completa jugada iniciada por Parrales culminada con David Valencia 12 a 0 ¿Usted había tocado un partido 12 a 0 alguna vez? no, es que no, nunca 12 a 0 es completamente raro extraño buena combinación entre Parrales y también David Valencia buena combinación buena definición buena buena química absolutamente nada que reprochar para Leones Negros no se puede decir nada negativo porque el día de hoy han sido completamente superiores 110% de superioridad por parte del equipo de Leones Negros otra vez va Valencia Serrano revienta haciendo delíbero sacando de una vez la pelota por tierra en la derecha se escapó hacia el lateral será servicio de manos a favor del equipo de Leones Negros Jorge García ahora recibe Frank Mina también participa en esta ocasión Avilés la combina ahora Tufiño lo encuentra a Tufiño por la izquierda le quedó largo el pase lateral que favorece la representación vino tinto mira usted mira usted docena de goles en la Superliga Amateur lo está disfrutando por la pantalla de UCSG Televisión para todo el país en UHF 42 en Claro Canal 42 y en TV Cable 74 también nos está observando por medio del Facebook Live y también por YouTube por las maravillas de las redes sociales jugando está Villarreal adelante la pelota en procura de Tufiño viene Villarreal va a recibir Valencia Tufiño por la zurda a ver si saca el latigazo a ver si se perfila para rematar la portería si señor abre camino le pega y se va desviado a ver si le arrozó un hombre del equipo de vino tinto dictamina saque de portería sencillamente dictamina saque de portería sencillamente para el equipo de venezolano bueno tenemos que ir ya escogiendo al jugador del partido yo decía para mi German Nazareno el número 80 del lunes negro bueno yo me quedo con Mariano Valencia me gustó el partido de Valencia mientras estuvo en la cancha le toca decir a Doménica entonces el desempate no tendrá Doménica entre al menos que tenga otro candidato también yo digo Mariano Valencia Sergio dice German Nazareno así que usted tiene la última palabra mi estimada Doménica bueno para mi el jugador del partido comparto con Sergio Jordan Nazareno con el número 80 debido a que fue uno de los jugadores que más resaltó a pesar de la docena de goles que pudo marcar Leones Negros no se diga más entonces la figura del partido el señor Nazareno Don Baino Moreno dice que se acabó esto a término culminó a fenecido el partido en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 12 para Leones Negros cero para el equipo vino tinto Don Sergio Balsantes las últimas palabras si la verdad es que termina siendo difícil creer que es un partido que parecía ser bastante parejo tengamos un marcador completamente distinto demasiado abultado 12 goles de diferencia esa no es la realidad de los dos equipos pero la de este partido si la de este día si un golpe anímico tremendo una dirección positiva para Leones Negros que venía de ser goleado 5 por 0 son de las cosas que tiene el fútbol quien sabe el próximo partido lo mejor termine goleando pero hoy no ha sido su tarde en lo absoluto muy lejos de su nivel muy lejos de ser un equipo aguerrido fuerte hoy no funcionó absolutamente nada ni los volantes ni Gregory Plaza ni el arquero ni la defensa bueno todo por corregir muy poco tiempo también por hacerlo porque la próxima fecha va a ser el próximo fin de semana y en cambio en esta oportunidad Leones Negros se puede ir tranquilo a su casa para trabajar una semana bastante importante teniendo en cuenta que ya solo restan tres fechas para conocer los clasificados y con esta victoria la verdad es que Leones Negros se mantiene en esos puestos estelares para ir hacia los octavos de final de esta Superliga amateur que se juega acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y coincido con Pancho no fue difícil escoger una figura del partido porque hoy en Leones Negros todos y no podía ser de otra forma todos jugaron bien Mariano Valencia lo propio Guillermo Nazareno y Villarreal William Gómez bueno es difícil la elección el día de hoy Pancho vamos con Nazareno jugador del partido nos da ese detalle Jordan Nazareno con el número 80 del equipo Leones Negros sin duda alguna una goleada que pudieron marcar en este compromiso que puedes resaltar claro venimos de un traspié muy fuerte y gracias a Dios ahorita pudimos golear ¿qué crees que fue lo primordial en tu equipo para poder sacar esta docena de goles? lo primordial que confiamos en nosotros y se puede sacar resultados eso es lo importante a alguien que quieras dedicarle los cuatro goles que pudiste marcar y la victoria de tu equipo le dedico los goles a mi hija y para la gente en Braga chiquita algún saludo en especial a mi mamá Karina Nazareno y al peluquero Reyes López algún apodo que tengan adentro en la interna del equipo Fidel Fidel me dicen Fidel me dicen Fidel sí listo estuvimos con el jugador del partido Jordan Nazareno con el número 80 muchas gracias gracias Doménica ahí está entonces Fidel le dicen Fidel al señor Jordan Nazareno que fue la figura del partido hemos disfrutado de 12 goles en el último partido lo que no disfrutaron seguro fueron los señores de Vinotín sí bueno en todo caso la parte deportiva hay que resaltarla al final se terminaron dando la mano a todos reconociendo la superioridad de Leones Negros y también respetándolo al rival pese a la diferencia de 12 por 0 de parte del equipo que hoy consiguió los 3 puntos se pone cada vez más apasionante esta Superliga Amateur que se disputa en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Francis sí definitivamente muy a gusto lo que nos han brindado los 4 equipos de estos 2 compromisos que hemos podido transmitir para todos ustedes en la Superliga Amateur destacar no solo figuras como la que acaba de entrevistar nuestra compañera Dominica sino lo de Mariano Valencia lo del armario el armario Gómez el ropero perdón bueno es un sinónimo puede ser armario ropero lo que sea pero lo que cuenta el closet también es otro sinónimo para usar como apelativo a este jugador que cariñosamente se lo conoce así y que tiene una fortaleza física enorme incluso está muy pasado de peso pero la velocidad por la velocidad pero el regate y el remate para su equipo no le afecta para nada no es casualidad en cada una de las fechas que ha disputado ha sido de esa forma cada balón ha sido siempre ganado bueno la verdad es que lo seguiremos viendo de seguro en las próximas fechas y también en los octavos de final me adelanto un poquito por como está encaminado Leones Negro seguro va a estar en la instancia final de esta Superliga Mateo mi estimada Doménica muchas gracias por su trabajo y por su información desde la parte baja en la presente transmisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil no se olviden que el día de mañana pueden sintonizarnos con los compromisos Atlético Jala Jala versus Academia y Batio Pico versus Los del Norte que tengan un buen fin de semana y una buena tarde bueno Atlético Jala Jala es del equipo del Caixa ah muy bien me imaginaba me imaginaba gracias Doménica señor Bastante ha sido un placer gracias televidentes hasta la próxima buen fin de semana Música Música Música